Hoy estamos en el segundo día del ciclo de militancias, hoy nos acompaña Felipe González, el bueno, Felipe González Bello, y antes de hacer la presentación de lo que sería el perfil de Felipe, como siempre intentamos explicar por qué hacemos el ciclo de militancias y un poquito, yo creo que podríamos empezar con una musiquilla estilo película de Desmemoriados y Laborágine presentan, porque realmente el trabajo que hacemos desde Desmemoriados está muy vinculado a la acción de Laborágine y en este caso también queríamos aprovechar para contar muy brevemente que el trabajo que hacemos desde Desmemoriados es por el tema de la memoria colectiva. En este sentido, ahora mismo en el Parlamento tenéis la exposición que Desmemoriados y Laborágine, o que en este caso Laborágine ha organizado, y desde Memoriados colaboramos, que es lo de las cajas negras del exilio, que se puede ver hasta el día 10 de noviembre, y que es un viaje a través de la experiencia de Manuela Parra, de lo que fue su experiencia vital, como hija de persona que pasó por los campos de concentración franceses, de los republicanos españoles en los campos que los franceses les metieron. Y bueno, es interesante pasar, hasta el día 10 está en la sede del Parlamento. También, a los que no nos sigáis todavía a través del documento del mes que publicamos en eldiario.es, es decir, el próximo documento del mes va a reflexionar con uno de los documentos sacados de nuestra base de datos, que es el objetivo al final de Desmemoriados, que es construir un archivo digital con la memoria colectiva, va a versar sobre la cooperación con el pueblo saharaui, con la primera marcha que se hizo desde Cantabria en apoyo al pueblo saharaui. Y también queríamos referiros que seguimos empeñados en que desde el Parlamento se haga un reconocimiento al caso de Almería, y en eso seguimos haciendo gestiones, y esperamos, somos gente de amplias creencias y de amplia fe, esperamos que el próximo año se pueda celebrar este acto, y que por una vez se reconozca la dignidad de estas personas, que como sabéis, gente normal y corriente, en un momento dado se ve sorprendido en una historia, y perdieron la vida, pues a manos de una gente que interpretó que la ley eran ellos y que podían saltarse los derechos. Y ahora lo único que nos queda es devolverle la atención a Felipe y un poquito comentar el porqué Felipe está aquí, ¿no? Es decir, el ciclo de militancias, este año se circulan de largo recorrido, personas que, como el caso de Felipe, desde muy jovencito, empezó a su trayera de militancia, en concreto empezó, sus primeras movilizaciones fueron contra la selectividad, y luego él, en magisterio, que fue un nicho de militantes de diferentes organizaciones, empezó a entroncar con lo que fue la joven guardia revolucionaria y el PT, que luego él nos contará, presidió la Junta Promotora, que organizó o que intentó organizar la Semana de Solidaridad con las universidades europeas, en el año 76, que es un acto que casi casi se ha perdido lo que es en la memoria, pero un acto realmente ambicioso, cuando también militó en la CESUD, y a partir del año 86 empieza a militar en el OGT a partir de su experiencia laboral en el campo de su mundo laboral que nos contaba. También pasó, posteriormente, por Izquierda Unida, por el PSOE, y yo creo que le debemos devolver la palabra, y un poco ver cuál es su trayectoria, y Nacho, te toca ejercer. Bueno, y el destino. Bueno, pues Felipe, en lo que era es conveniente, pues vamos a seguir un esquema temporal, pues más o menos lineal, de atrás hacia adelante, bueno, que sin rigideces, ¿no?, en lo que vayamos hablando. Y bueno, recordar a las personas presentes que Felipe está aquí como militante individual, y no como representante o banderado de ninguna organización sindical o política. Bueno, pues empezamos. A modo de datos básicos, Felipe, ¿en qué año y dónde naciste? Pues nací en el año 56, en Mariano, que es donde pasé los primeros años de mi juventud. ¿Viniste a Santander a qué edad, Felipe? Pues realmente a partir de los 20 o 22, entonces teníamos la posibilidad, a pesar de todo, de emanciparnos pronto los jóvenes, y ya con 19 o 20 años, pues me fui de casa y ya con otros amigos, pues vivía aquí en pisos en Santander. ¿Cuál es el perfil de tu familia? ¿A qué se dedicaba en casa? Mi familia no tenía una tradición política, o sea, yo no vengo de una familia política de izquierdas. Mi padre era un trabajador de una empresa entonces grande, como era el estándar eléctrico, era una empresa que tenía ahí en mariaño pues como 3.000 o 3.000 y pico trabajadores, pero no tenía ideas políticas realmente. ¿Qué estudios cursaste y más o menos en qué fechas? Pues como se ha dicho, después del instituto empecé en magisterio, que efectivamente hay que recordar que entonces en aquella época en Cantabria, la Universidad de Cantabria era una universidad muy pequeñita, que apenas tenía unas poquitas facultades y escuelas, y elegí magisterio no tanto por vocación, sino porque era lo más cercano a mis inquietudes y el magisterio estuve desde el año 74 al 77. ¿En qué momento o con qué motivo recuerdas que inicias tu faceta combativa? Yo, el primer recuerdo que tengo de, bueno, si se puede llamar de mi faceta combativa, fue cuando estaba en el instituto, cuando se trató de implantar la selectividad para ir a la universidad, hasta en ese momento no la había, y entonces pues llegaron un grupo de jóvenes al instituto, de estudiantes, y nos explicaron lo que había, tenía 16 años, supongo, 16, 17, y a partir de ahí pues hicimos un grupo para ir a otros institutos, y con los profesores que teníamos en el Instituto de Camargo, pues fue cuando me introduje, digamos, el gusanillo de la política, pero fundamentalmente fue a empezar el magisterio, que aquello entonces era la Universidad de Cantabria en el año 76, como todas en el resto de España, pues era un nido de inquietudes, y nos dedicábamos más realmente a hacer asambleas y a pelear que a estudiar buena parte de los estudiantes, y era un momento álgido, los últimos tiempos del franquismo, y además había una actividad política enorme, es decir, de la izquierda, fundamentalmente del Partido Comunista, como se ha dicho, del Partido del Trabajo, de otras organizaciones trotskistas, éramos, recuerdo, un montón de gente en asambleas, saliendo todos los días a la calle por diferentes reivindicaciones, reuniéndonos en la universidad, las diferentes facultades y escuelas, en fin. Ahí yo tuve un cierto protagonismo, porque fui elegido delegado de magisterio, y entonces los delegados de cada escuela y de cada facultad nos reuníamos, y a su vez nos reuníamos con otros delegados de España, íbamos a Madrid después de hacer colectas, porque tampoco teníamos dinero ni medios para poder movernos como ahora, y, pues, digamos que en esos viajes, pues, fui conociendo a mucha gente, fui empezando a leer, hasta ese momento la verdad es que no tenía mucho conocimiento de ni yo ni mis compañeros, que era más por ese ímpetu de buscar las libertades y, en final, por eso, que algo más elaborado o estructurado, y a partir de ahí, bueno, pues, todo lo que fue surgiendo, ¿no? ¿A qué grupo o formación política te afiliaste? Pues, yo me afilié, cuando empecé en magisterio, al Partido del Trabajo y a su sección juvenil, que entonces se llamaba la Joven Guardia Roja, que era un grupo maoísta entonces, éramos un colectivo pequeño, pero de gente, digamos, pues, con muchas inquietudes y muy activos, y, de hecho, pues, muchos de ellos, buena parte de ellos, siguen teniendo protagonismo, o lo han tenido en los últimos años, es decir, en gobiernos, en ayuntamientos, en movimientos sociales, es decir, que buena parte de aquellos compañeros que empezaron conmigo, pues, siguen la lucha, en diferentes facetas, pero, fundamentalmente, fue la profesora que teníamos entonces, que era Isabel Tejerina, que sé que también ha estado aquí, fue un poco la que nos animó a afiliarnos y, a partir de ahí, pues, iniciamos las actividades. Como me has dicho, que militaste en la Joven Guardia Roja y en el PT, ¿cómo era la dinámica de esos grupos? Pues, había mucha formación teórica, primaba el activismo, la propaganda... Bueno, yo, hay que decir que... hay que desmitificar un poco, porque a veces uno lee cosas por ahí, y parece que éramos gente que nos dedicábamos a estudiar marxismo durante horas... Bueno, sí, éramos jóvenes, con inquietudes, con... decía un escritor que murió hace unos años, pero que me ha gustado mucho, que era Manuel Vázquez Montalbán, decía siempre que la mayor parte de nosotros íbamos con cinco duros de ideología, pues eso, sabíamos un poco, las cosas hacíamos algún tipo de roneros, de hecho, nosotros éramos un grupo maoísta, en realidad, pues, sabíamos poco de lo que estaba pasando en China en esos momentos, más que cuatro ideas geniales, pero éramos unas personas con unas inquietudes, que realmente, por lo que peleabas, era por la libertad, cada uno en sus grupos. Tengo que decir una cosa que también, por hacer algo de autocrítica, pasado el tiempo, y es que éramos muy sectarios, éramos grupos muy sectarios, es decir, nos dedicábamos la mitad del tiempo a pelear contra el gobierno, y la otra mitad a pelearnos entre nosotros, es decir, las relaciones entre, el PSOE no existía prácticamente, pero entre el PC y los partidos a la izquierda del PC, ya fueran maoístas, el Partido del Trabajo, la ORT, la Liga Comunista Revolucionaria, otros grupos trotskistas, pues eran de peleas continuas, es decir, o de tratar de boicotear sus planteamientos, o sea, no había en absoluto unidad de acción, en eso sí que yo creo que, tampoco es que lo haya ahora mucho, podríamos decir, pero si algo podíamos destacar como negativo de la izquierda en esos momentos, era la falta de unidad y el sectarismo que teníamos, yo recuerdo las asambleas en la universidad, que las planteábamos, por supuesto, para sacar adelante nuestras reivindicaciones, pero contra las reivindicaciones también, de los compañeros de otros partidos, después hemos compartido militancias, porque realmente la mayor parte de ellos después hemos acabado en UGT, en comisiones, en el PSOE, en el PC, pero entonces éramos gente muy sectaria. Bueno, se ha hablado, y tiene lo hecho al principio, que la Escuela del Magisterio era un hervidero político, aparte de las opciones dentro de la izquierda que has comentado, ¿había algo a la derecha? No, ya he dicho que ni siquiera el PSOE, ni siquiera el PSOE, desde el PC para la izquierda, no había otras cosas, bueno, todavía había algunos restos del SEU, del sindicato vertical, digamos, del sindicato falangista de estudiantes, yo recuerdo algunos enfrentamientos en la universidad, enfrentamientos dialécticos, pero de la derecha tradicional o de lo que podríamos llamar el centro de derechas, no existía en absoluto en ese momento en la universidad, yo no conocía a nadie que fuera del PSOE, no conocía a nadie, en la universidad, digo, fuera de la universidad sí que había un PSOE muy pequeño, yo sí que con Jaime Blanco y con algún grupo de gente del PSOE sí que hablábamos algunas veces, o nos peleábamos más bien, pero en la universidad no. Bueno, has dicho que como delegado de magisterio viajabas a Madrid para reuniones, ¿qué tipo de planteamiento, qué tipo de reuniones, de reivindicaciones, con qué fin y oís a Madrid en esas reuniones de coordinación? En teoría eran reivindicaciones académicas, pero la realidad es que lo que había debajo siempre era una pelea por las libertades, es decir, nos reuníamos en Madrid delegados de facultades o de escuelas de toda España, realmente todos, además de ser delegados de esas escuelas o facultades, todos éramos miembros de partidos de izquierda, yo creo que todos prácticamente, y la reivindicación realmente eran reivindicaciones más políticas que académicas, pero es lógico, es decir, una España sin libertades, pues no digo que fuera un pretexto el pelear por temas académicos, pero realmente lo que había detrás era una pelea por las libertades. Volviendo al PT, bueno, su sindicato afín era la CSUR, la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, con respecto, bueno, tomando como referente, con respecto a comisiones o la UGT de aquel tiempo, ¿qué planteamiento tenía ese sindicato, qué planteamiento diferencial? La CSUR y el sindicato unitario, que todavía sigue, eran dos sindicatos que se crearon, digo, pues como correa de transmisión de los dos partidos maoístas que entonces estaban ahí, que eran el Partido del Trabajo y la ORT, y eran sindicatos de cuadros, no eran sindicatos de masa, eran sindicatos muy combativos, fundamentalmente en el sector de la construcción, incluso tuvo una época, una huelga de más de un mes en la construcción muy violenta y muy dura, que fue protagonizada por la CSUR de entonces, y estaba en la construcción, en el metal un poco menos, y era lo mismo que el partido, que realmente eran reivindicaciones laborales, por supuesto, pero detrás de ello siempre había las reivindicaciones políticas peleando por la identidad. ¿Cómo recuerdas el hecho de la legalización del PT o las primeras elecciones democráticas, que pueden ser puntos de interés? Pues ahí el gobierno hizo un poco de trampa, podríamos decirlo así, ahora con perspectiva, recordaréis que legalizó en la Semana Santa del 77, legalizó al Partido Comunista, pero no legalizó a los partidos a la izquierda del PC, no legalizó al Partido del Trabajo, la ORT, los partidos trusquistas, todos aquellos partidos no los legalizó ni tampoco la Esquerra Republicana, y ahora, la Esquerra Republicana no la legalizó porque se apellidaba Republicana, y a los demás partidos, pues porque era lo que entonces se llamaba la extrema izquierda, y digamos que hasta el PC era hasta donde se legalizaba. y lo que hicieron fue legalizarlos justo en las vísperas de las elecciones del 15 de junio. Entonces, lo que por parte del Partido del Trabajo que era donde estaba, lo que se hizo fue una coalición del Partido del Trabajo con otros partidos minoritarios, regionales de España, y con Esquerra Republicana, que entonces, pues, como digo, no estaba tampoco legalizado. nos presentamos llamándonos Frente Democrático de Izquierdas y sacamos un escaño en Cataluña, un escaño que era de Esquerra Republicana porque era Iber Barrera, que fue además luego presidente del Parlamento en Cataluña, era el que iba el número uno en la lista de esa coalición que lideraba el Partido del Trabajo y Esquerra Republicana. Poco después, ante la Constitución, ¿qué postura tomó el PT? Bueno, yo, después de las elecciones del 15J, tanto el Partido del Trabajo como la ORT y los demás partidos de la extrema izquierda que sacamos unos resultados muy flojos, pues realmente y la dinámica ya de, digamos, del comienzo a la democracia fue un partido que se quedaron muy tocados, es decir, que el PC tuvo ya una importancia que hasta ese momento todavía no había tenido, digamos, en la nueva democracia, en la pre-democracia española y el, tanto el PT como la ORT pues fueron un poco yendo a menos. Tomaron la decisión, a pesar de lo que he dicho antes del sectarismo que había, que era enorme entre los diferentes partidos, pues de unificarse. A los dos les iba mal, pues entonces decidieron, se decidió por arriba además, desde Madrid, se decidió que se unificaran el Partido del Trabajo y la ORT, pero aquello fue un desastre. quiero decir que no funcionó, pues porque no había conexión entre unos y otros y siguió, aunque en teoría estábamos unidos en un mismo partido, siguió cada uno funcionando por su lado y realmente pues fue yendo a menos. Ya, pero es curioso, ¿no?, que, bueno, el resultado en las del 77 no es nada bueno para los partidos, ni siquiera para apreciar a los partidos a la izquierda, pero bueno, luego las selecciones municipales, creo del 79, pues supongo el trabajo que realizaríais, el PT saca un resultado en Santander interesante, saca una concejala y la ORT en Torralavega también saca mejor resultado. Sí, pero ya entonces, es decir, primero había un problema que es evidente, es decir, todos los, todos, buena parte de los militantes de esos partidos éramos jóvenes, estudiantes o trabajadores con trabajos muy precarios empezando su vida laboral y con el paso de ese tiempo pues también la gente estuvo que ir buscando la vida, quiero decir, que en mi caso concreto, por ejemplo, yo me tuve que ir a la mili, además obligado porque por aquello de tener antecedentes en ese momento me habían detenido ya un par de veces pues no me concedieron prórroga, tuve que dejar incluso, no me permitieron acabar el magisterio, entonces se permitía a la gente que estaba estudiando le daban prórroga hasta acabar la carrera, salvo si tenías antecedentes políticos que entonces no te lo concedía, entonces yo me fui a la mili y durante esos años del 77 al 79 pues estuve fuera, no, 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 tengo pocos recuerdos de esa época porque no estaba encantable, estábamos también haciendo algo que era un poco suicida porque realmente la actitud de entonces de un partido como el que en el que yo militaba pues éramos muy radicales, realmente en el mejor y en el peor sentido del término quiero decir que estábamos dispuestos a hacer cosas que otro nos atrevía a hacer algunas con un riesgo evidente, entonces una de las cosas que se había decidido en el partido del trabajo es formar un sindicato de soldados en el ejército, podéis imaginar lo que es eso, un sindicato de soldados y entonces a mí se me encargó cuando fui a la mili pues formar un sindicato de soldados en mientras estaba en la mili y lo hicimos y lo hicimos, quiero decir que no yo otro pequeño grupo de compañeros que no estaba ahí conseguimos hacer un embrión de un sindicato de soldados en el ejército incluso reivindicamos algunas cosas incluso con algún alfere de estos universitarios que también eran del PT entonces durante esos dos años nos dedicamos a eso realmente con un sentido muy muy limitado primero porque en esa época y en cualquiera y en cualquiera también ahora hacer un sindicato en el ejército pues como convenceréis tenía muchísimas dificultades pero en aquella época muchísimas más y entonces yo de esa época que va de 73 al 79 pues tengo pocos recuerdos del PT cuando volví que fue a finales del 78 pues efectivamente en las elecciones municipales se consiguió concejal en Sanadero que fue Isabel Tejerina la ORT que tenía su fuerza en Torladega también consiguió concejal y se consiguió concejal en algún pueblo más por ahí suelto pero digamos que era ya el canto del CIS yo creo que ya eran partidos que estaban en su decadencia en algunas comunidades ya no era un partido nacional en las comunidades autónomas ya había desaparecido porque o se había integrado en otros partidos o porque la gente buscándose la vida pues lo había dejado y había dejado de invitar entonces digamos que ya era una época de decadencia no tenía nada que ver yo creo que eran partidos que tenían más sentido cuando estaban peleando por la democracia que después no eran partidos para trabajar en la democracia realmente como éramos no eran partidos de masas eran partidos de cuadros eran partidos de gente muy activa que hacíamos muchas cosas algunas como digo muy arriesgadas incluso demasiado arriesgadas para las posibilidades que teníamos de conseguir cosas pero que no estábamos adaptados digamos a los nuevos tiempos que estaban llegando a los tiempos de la democracia burguesa como la llamábamos entonces entonces ahí el PT la ORT los partidos transcriptas realmente tuvieron una cierta decadencia y aunque no desaparecieron algunos de ellos pero realmente fueron yendo a menos y ya dejaron de venir el protagonismo que habíamos tenido realmente en la época de los últimos años del franquismo y la transición Bueno has dicho que el proceso de unidad orgánica que se plantea entre el PT y la ORT no va a buen puerto que sigue funcionando de forma autónoma ¿hay algún problema de fondo que nos quieras contar Felipe? Sobre ese no yo algunas veces el responsable entonces iba a decir y ahora ¿no? de la ORT del otro partido que era José María Gruber que conozco pues de entonces pues lo he comentado algunas veces se decidió desde arriba dos partidos como éramos lo dicho lo de sectarios ¿no? que nos unificáramos fruto de la derrota de los dos y de la situación económica complicada que teníamos y entonces yo el recuerdo que tengo en Cantabria es que nos unificamos pero seguíamos cada uno reuniéndonos por apartado y entonces cuando nos unificábamos y teníamos que decir con qué medios contábamos cada uno mentíamos es decir ocultábamos los pocos dineros que teníamos no contábamos no dábamos el censo de militantes en fin era un poco desastre la verdad y eso duró poco y mucha gente lo que hizo aquello fue pues decidió con cierta lógica abandonarlo porque aquello era un desastre bueno haciendo una mirada del presente bueno llevamos un tiempo en el que parece que se está cuestionando vivamente la transición incluso parece que se hace alguna enmienda a la totalidad ¿cuál era el programa político de la ruptura? claro una de las cosas que yo creo que es interesante siempre comentar sobre esto es en la época de la transición y un poco antes en los últimos años del franquismo que creo que pues se planteaba siempre la dicotomía entonces reforma-ruptura era lo que estaba siempre en todas las conversaciones sobre los medios de comunicación lo que nosotros planteábamos desde la izquierda la izquierda radical era la ruptura es decir lo que planteábamos es la reforma consiste en un franquismo descafeinado y la ruptura es acabar con todo y y empezar algo nuevo pero la correlación de fuerzas era la que era es decir no fuimos capaces de de plantear con éxito esa ruptura y al final lo que se quedó fue una reforma con todos los defectos que tuvo es decir yo recuerdo por ejemplo una de las cosas que que más nos molestaba a algunos fue el tema de la amnistía cuando salíamos a la calle pidiendo libertades siempre decíamos amnistía libertad amnistía y en algún sitio decía mi estatuto de autonomía la amnistía era importante para nosotros porque había mucha gente en las cárceles había mucha gente a la que que estaba procesada en mi caso por ejemplo cuando llegó a la amnistía yo tenía dos procesamientos pues por propaganda ilegal por partido político ilegal por resistencia a la autoridad bueno entonces me pedían no recuerdo cuánto 25 años 30 años no recuerdo cuántos años de cárcel no a mí sino a todos los que estaban en mi misma situación entonces con la amnistía pues hacíamos toda la raza claro lo que comprobamos cuando se negociaba esas cosas que era la amnistía para nosotros pero también para los que venían del franquismo para los que habían hecho todo lo que habían hecho durante el franquismo para la gente con la que habíamos estado la que no he estado sufriendo con la que nos había metido en la cárcel yo recuerdo la última vez que me detuvieron el policía entonces que llevábamos de la brigada político-social que me interrogó aquí en Santander pues ya recuerdo que me dijo va a llegar la democracia vamos a ser todos amigos yo he hecho cosas que a lo mejor no están bien pero las hacía por obligación pero al final va a haber una amnistía y vamos a quedar todos iguales bueno ese era el planteamiento ese era el planteamiento te dicen ¿por qué se aceptó eso? yo creo que también que se aceptó porque la correlación de fuerzas era la que era es decir que la realidad es ahora se hace una visión de la transición muy negativa y bueno y todo el mundo tiene derecho a tener su visión sobre eso pero hay que ver también cuáles eran las circunstancias de de momento y realmente conseguimos muchas cosas porque claro aquí hay gente ya que tiene edad para saberlo pero otros no pues la España del franquismo era una España muy gris muy negra y la que no había libertades y en las que cuando a veces ves ahora o lees cosas que te hablan de presos políticos o de falta de libertades o eso bueno pues claro no tiene nada que ver evidentemente los problemas que puede haber ahora con lo que con lo que había ahí por lo tanto avanzamos mucho eso es cierto pero nos dejamos ahí mucho el acuerdo al que se llegó fue a cambio de ceder cosas que yo no creo que estuviera ni bien ni mal sino que en ese momento no fuimos capaces de ir más allá aunque yo creo que fuimos bastante allá en las circunstancias y en las posibilidades en las que estábamos mi experiencia como sindicalista de ya 30 años o más de 30 años es que yo he negociado iba a decir cientos pero bueno docenas por ante cientos de conflictos de convenios en realidad nunca negocias de igual a igual es decir cuando negocia un empresario y unos trabajadores bueno pues nos sentamos en una mesa el mismo número de personas pero no somos iguales unos tienen una fuerza y un poder y otros tienen o tenemos otra y esa es una realidad que es así quiero decir que no está bien no debería ser así pero la realidad es esa y entonces engañarse con con falsas dicotomías de que tú puedes hacer las cosas de otra manera pero tienes que saber cuál es la correlación de fuerzas y en ese momento la correlación de fuerzas era la que era y ahora es la que es también claro es lo que vamos a decir bien tras el fracaso de la unidad del PT y la ORT ¿qué opción tomaste y por qué motivo? pues como decía cuando volví de la mili no había acabado a magisterio quedaban un par de asignaturas porque no me dejaron acabar y cuando volví ya había pasado dos años y tampoco me apetecía ya mucho no volver a magisterio y entonces pues me busqué la vida y tuve algún trabajo precario como todos los jóvenes en todas las épocas y después vi una oportunidad porque salí a algunas plazas en el hospital psiquiátrico de Parayas y entré a trabajar allí algo que no tenía nada que ver con mis inquietudes entonces quiero decir que no conocía absolutamente nada del mundo de la psiquiatría de la salud mental me era absolutamente desconocido pero entré a trabajar allí y la verdad es que me gustó mucho el trabajo con enfermos mentales me cambió la vida en buena parte y aunque después he estado épocas largas épocas de mi vida liberado y trabajando en el sindicato o en otras cosas realmente todavía hoy que soy un cobilado parcial soy trabajador no ya de ese centro porque el hospital psiquiátrico de Parayas cerró hace un año pero sí del centro que le sustituye que es el hospital de Lincres y por tanto digamos que empecé a trabajar allí en psiquiatría aunque sin abandonar nunca como nunca lo ha hecho el mundo de la política pero sí que ya como trabajador pues ya he ligado mucho más al sindicato y a los sindicatos digamos al mundo sindical que al mundo político digamos de los partidos políticos ¿Por qué te afilia este AUGT concretamente? Pues yo creo bueno creo no fue pura casualidad entré a trabajar como digo en ese hospital psiquiátrico y nada más entrar a trabajar pues planteó ahí no había no existía comité de empresa no había habido nunca elecciones sindicales y digamos la gente que se movía en aquel entorno eran todos de la AUGT y entonces pues era un grupo de gente luchadora con la que conecté bien entonces me afilié a la AUGT probablemente si lo hubiera hecho sin conocer a nadie hubiera sido más lógico digamos por mis maneras de ver el mundo entonces que me hubiera afilado a comisiones obreras más que a AUGT pero fue esa pura casualidad Bueno estamos ya pisando los 80 y bueno antes quería quería que hablásemos de cuestiones ¿no? Bueno el grupo nuestro en el mes de agosto del año pasado pues dentro de una serie que nos publican al principio pues de cada mes en el diario.es y que bueno tiene como referente un documento a la base de datos que tenemos bueno pues vimos que tenemos un par de pegatinas y bueno realizamos una pequeña investigación sobre ellas y llegamos a a lo que es la la organización en agosto del 76 en Santander de lo que iba a ser la semana de solidaridad de las universidades europeas con la española y el festival de los pueblos europeos que finalmente se prohibió bueno pues hemos sabido luego que precisamente tú pues que entonces tenías 20 años cumplidos eras la cabeza de esa especie de hidra organizativa ¿no? y bueno entonces aprovechando esta circunstancia ¿cómo y por qué se decide montar este acontecimiento en Santander? ¿cómo es la génesis? Bueno es verdad yo en esa época siempre dicen que decía Warford que todo el mundo tiene sus 5 minutos de gloria pues fueron mis 5 minutos de gloria en el mes de abril de 76 se había celebrado en la Universidad Complutense de Madrid un festival que se llamó Los pueblos ibéricos donde todos los cantautores digamos de Renopel en aquel momento pues intervinieron y fue un acto en el que acudieron decenas de miles de estudiantes y yo estuve allí en aquel acto y después de aquel acto el partido en el que estaba en el partido del trabajo nos reunimos y decidimos hacer una cosa parecida pero más grande porque así éramos en Santander y decidimos una cosa que íbamos a llamar el festival de los pueblos de Europa y ¿en qué consistía aquello? pues consistía en una semana en la que iban a venir pues una serie de políticos famosos de la izquierda de todo el mundo de hecho pues hablábamos de entonces de Jean Paul Sartre o de Simón de Beauvoir o de los dirigentes políticos de los partidos de izquierda europeos todos los cantantes que entonces digamos estaban en la izquierda o que eran cantautores pues todos los españoles hasta Bob Dylan Peter Seeger John Baez en fin un montón de gente así y con mucho arrojo y poco conocimiento decidimos que eso iba a tirar para adelante desde el PT habíamos creado un embrión que realmente ahí se quedó de sindicatos universitarios que se llamaba sindicatos democráticos de estudiantes universitarios que era algo que había surgido unos años antes y había desaparecido en los años 60 en España y entonces yo era el el presidente de ese embrión de sindicato aquí en Cantabria como se decidió que fuera en Cantabria no recuerdo si se decidió porque yo lo planteé en Madrid o porque fue así no recuerdo por qué se decidió que fuera eso sí que no lo recuerdo pues entonces a mí me dijeron como presidente del comité este nacional organizador de este festival esto que en principio era una idea absolutamente alocada porque éramos un grupito de gente muy jovencitos y con pocos conocimientos de pocos o ninguno para hacer este tipo de actos pues la bola fue creciendo muchísima gente se fue apuntando se fue animando los medios de comunicación extranjeros le fueron dando vidilla la derecha en San Guerrero se fue asustando se fue asustando y entonces se convirtió en algo que tuvo durante un par de meses pues una un portavoz nacional recuerdo siempre recuerdo os digo que yo iba a cumplir 20 años que quiero decir que imaginaos en qué situación estaba yo viendo todo aquello que desbordaba yo recuerdo un día que salía de mi casa y vi en un kiosco una portada de interview con mi foto y con un reportaje de dos páginas hablando del festival y una portada del país donde venía una rueda de prensa que habíamos hecho en Madrid una rueda de prensa a la que acudieron más de 100 medios de comunicación de todo el mundo incluido el diario Prata recuerdo que entonces existía entonces aquello nos desbordó desbordó a todos hubo un movimiento aquí en Santander donde cientos de jóvenes a los que hacíamos voluntarios de aquello pues se apuntaron y hablábamos con empresas con vecinos que nos traían pero nunca hubo la mínima posibilidad de que aquello salía adelante porque desde luego estamos hablando de la España pre-democrática en el año 76 el gobernador civil entonces de la época ya dijo que lo prohibía absolutamente el ministro del interior Martín Villa entonces salió en rueda de prensa diciendo además diciendo esas cosas que dicen a veces los políticos que no es que lo prohibiera es que no habíamos pedido permiso que era cierto no habíamos pedido permiso porque sabíamos que nos iban a decir que no y entonces dijimos para que no nos digan que no vamos a seguir adelante y entonces pues tuvo una repercusión durante unos meses enorme pero que al final pues no se no se hizo primero no se como hubiera salido porque no teníamos esa capacidad organizativa para los probablemente decenas de miles porque eso sí que hubiera venido muchísima gente aquel verano a Santander y hubiera generado un conflicto no el que decían yo recuerdo algunas cartas en el diario alerta de la época en la que algunos decían que habían decidido llevarse a sus hijas fuera de Santander en verano porque iban a haber hippies a violar cientos de miles de hippies de todo el mundo a violar a sus hijas ese era el sentimiento que tenía una gente conservadora aquí en Santander y aquello pues eso lo que decían los cinco metros de gloria desapareció al final no se llevó y fue desapareciendo porque no había realmente no había nada detrás había esa voluntad de hacer cosas esa voluntad ese apoyo desde todos los lados tanto en España como en Europa que los desbordó fue algo absolutamente increíble pero que al final no se llevó a cabo primero porque era imposible en esas condiciones y segundo porque no teníamos capacidad no hubiéramos tenido capacidad realmente para hacerlo para hacerlo bien ya has dicho que estuviste haciendo la mili más o menos entre el 77 y el 79 pero bueno que fuera de la región queríamos también preguntarte por por la percepción la percepción que tenías eso que tienes de la aventura que da lugar a la constitución de Cantabria como autonomía una autonomía separada de Castilla y León ¿existía algún tipo de postura política de corte regionalista visible hacia finales de la dictadura? ¿se hablaba de algo? ¿cómo y cuando surge? no yo antes comentaba porque una foto que habéis publicado cuando se cuando se anunció la autonomía de Cantabria desde el balcón del alintenamiento de Cabezón de la Sal que vi la foto que no había visto desde hace muchos años y realmente la mayor parte de los que aparecen en ese balcón son gente de izquierdas es decir secretario general del PT de la ORT de los sindicatos del CESUT el sindicato unitario del PC del PSOE realmente porque entonces la mayor parte de la derecha era partidaria de nuestra unión con Castilla y León pero realmente yo lo que tengo que decir mi experiencia es que quien aparecía allí digamos como impulsores de todo aquello y quienes fueron los impulsores fueron de la izquierda pero realmente los que controlaban todo el tema de la autonomía eran gente de la derecha es decir era el alcalde de Cabezón de la Sala incluso Calzada que venía de la falange es decir que ese era su su currículum Leandro Valle que había sido presidente de Diputación Provincial de de la antigua Diputación Provincial antes también de la Democracia y que venía a donde venía es decir que bueno pues la antigua Diputación Provincial en el franquismo y Miguel Ángel Redilla que no voy a calificar porque todos ese sí todos lo conocéis pero que tampoco venía digamos de de los que luchábamos contra el franquismo es decir eso ellos fueron los que lo capitalizaron los que lo llevaron pero realmente los que lo potenciaron fueron los partidos de izquierda hubo debate entonces sí hubo debate porque realmente como ahora con el tema de Cataluña pues realmente en teoría lo que opinábamos la mayor parte de la gente de izquierdas es que los nacionalismos y los regionalismos no son una cosa de izquierdas que la izquierda está por el internacionalismo más que por los nacionalismos pero se decidió que como había una contradicción digamos dentro de la derecha y de los posfranquistas y los nuevos demócratas de la derecha y tal pues que convenía un lugar en esa contradicción y entonces desde la izquierda se apoyó y se protagonizó eso pero realmente quien lo dirigían de verdad eran como digo gente de la derecha bueno pues entonces tomamos ya el camino de los 80 ¿qué labor desarrollaste dentro del OJT? bueno tengo que decir que probablemente no sé si en fin falsa modestia pero probablemente no sé si por méritos míos o porque en una época en la que no había muchos cuadros sindicales enseguida pues me hicieron primero miembro de la ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos a la que pertencía el hospital en el que trabajaba y en el año 86 entré en la ejecutiva regional de UJT en la que estuve ocho años y realmente quiero decir que no fui militante de base muy poquito tiempo porque enseguida tuve digamos ahí una carrera rápida y entonces pues enseguida con poca experiencia todavía experiencia sindical ya tenía como he contado una experiencia política pero poca sindical pues me tocó ya momentos muy convulsos de los años 80 en Cantabria la reconversión industrial conflictos como los de Reynosa el primer conflicto de Sniace en todos aquellos grandes conflictos que tuvimos en los años 80 precisamente bueno este año estamos conmemorando el 30 aniversario de los sucesos de Reynosa ¿qué recuerdos e impresiones tienes de aquellos días? pues cuando pasa el tiempo pues a veces se ven esas cosas y se recuerdan con una cita épica ¿no? pero mis recuerdos de Reynosa de aquellos acontecimientos son recuerdos muy tristes realmente muy tristes porque te digo que después uno ve la épica y cuenta e incluso los propios trabajadores a los que vi llorando y en sete de fiel muy complicadas entonces pues luego cuando pasa el tiempo se dice y no y le quitaron a los guardias civiles le quitaron los fusiles y no sé qué y parece que era una gran operación donde los trabajadores se habían hecho pues una conquista enorme pero realmente fue un movimiento de miedo Forjas y Aceros estaban en aquel momento en un como muchas otras empresas en un proceso de reconversión había un dirigente en la fábrica entonces Antolín que era el que estaba llevando el proceso le nombraron decidieron nombrarle para un cargo de consejero en el País Vasco y cuando anunció que se había marchado pues los trabajadores que confiaban en aquel directivo porque bueno porque era un poco el que estaba llevando la el proceso aquel de reconversión y vieron que se marchaba pues se cabrearon y decidieron que no le dejaban salir hasta que hasta que se regalaba el asunto la cosa se fue complicando había un delegado del gobierno ya entonces delegado del gobierno que en fin iba a decir socialista pero que se llamaba Payarés que era probablemente el delegado del gobierno más reaccionario que yo he conocido de todos los que hemos tenido en Cantabria hasta la actualidad hasta la actualidad era un dirigente bueno un dirigente un militante del PSOE que había venido de Cataluña y que realmente tuvo una actitud absolutamente demencial en aquel conflicto sumado con unas una guardia civil que no estaba digamos con la preparación que tienen ahora y que fue un desastre y que todo aquello se fue calentando y realmente aquello pues no acabó una tragedia mayor pues porque a veces las cosas suceden así pero realmente aquellos días fueron días muy tristes porque en realidad digo no era una lucha por algo sino era un planteamiento defensivo en un momento determinado que no estaba ni siquiera previsto que salió sobre la marcha y que podía haber desencadenado una tragedia y que fijaos los años que han pasado yo creo que han quedado ahí cierto resquemor por una parte de de los ciudadanos de Campó con respecto al resto de Cantabria que ha tenido que ver también con con el tema del hospital de Campó y lo demás un sentimiento ahí de de menosprecio hacia ellos de de que no son como el resto de los cántabros de que no les tratamos los sindicatos los partidos las administraciones igual a ellos que a los demás yo no salí nada contento de de tengo que decir de aquel conflicto realmente vi muchas discusiones muchas peleas de trabajadores no no peleas contra las buenas civiles sino peleas de trabajadores de unos contra otros de unos sindicatos contra otros no 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 tengo buen recuerdo de Reynosa bueno posteriormente ha sido presidente del comité de empresa del gobierno de Cantabria creo que ha dicho durante durante ocho años ¿no? ¿qué época te tocó ahí? bueno he sido presidente del comité de empresa durante esos años y luego he estado también quiero decir que el hospital sí que tengo para ellas a finales de los 90 también una lucha que nos costó mucho pasamos a depender del gobierno de Cantabria porque todavía en España y en Cantabria había esa idea de que los enfermos mentales no eran enfermos de como el resto de los de las patologías y por tanto no estaban en la ciudad social estaban aparte y estábamos en un organismo que se llama porque todavía existe Fundación Marqués de Valdecilla y entonces no éramos trabajadores del gobierno de Cantabria teníamos los mismos derechos que el resto de los trabajadores y los pacientes no eran pacientes del servicio de salud sino eran pacientes pagados en la Fundación Marqués de Valdecilla una especie de hospital de segunda eso no pasaba solo en Cantabria pasaba en Cantabria y en el resto de España entonces hubo una pelea ahí por las dos cosas que coincidió porque los trabajadores queríamos equipararnos con el resto de los trabajadores del gobierno de Cantabria y lo conseguimos nos transfirieron al gobierno de Cantabria y porque el hospital de Parayas pasara también al gobierno de Cantabria a la Consejería de Sanidad y también lo conseguimos y a partir de ahí una vez entré ahí pues también hubo elecciones ganamos las elecciones y entonces fui durante esos años presidente del comité de empresa y bueno digamos que coincidió con mi época también en la Comisión de Ejecutividad de UGT y entonces digamos que estuve y vi además la diferencia tan enorme que existe entre los conflictos y los problemas que tenemos tú de eso también lo sabes bien los empleados públicos que son unos problemas reales pero que no tienen nada que ver realmente con los conflictos con los problemas que tienen los trabajadores en la empresa privada sobre todo en la mediana y pequeña empresa desde tu experiencia a la verdad la verdad hay diferencias o matices en la naturaleza de las relaciones laborales por ejemplo en la función pública en una comunidad en una comunicación no acogentable es decir cuando ha estado o cuando está el PSOE el PRC es distinto de cuando está el PP no de hecho los mejores acuerdos que hicimos digo desde el punto de vista personal fueron con un gobierno de un dirigente que precisamente no destacaba ni por su progresismo ni por sus capacidades intelectuales que fue el gobierno de Sieso durante el gobierno de Sieso llegamos a los mejores acuerdos para los empleados públicos acabamos aunque fuera conjuntivamente con el tema de la precariedad que en el gobierno de Cantabria no había habido nunca ofertas de empleo público en fin entraba la gente como entraba la época de Herma Echea fue terrible también una época terrible y con el gobierno de Sieso ha sido el gobierno con el que llegamos a mejores acuerdos pero yo creo que tuvo que ver con que había un consejero de la presidencia que llevaba estos temas razonable que entendía que para sacar adelante las cosas tenía que llegar a acuerdos con los sindicatos y realmente esa fue la mejor época con respecto a los demás gobiernos desde el punto de vista de los trabajadores me refiero no de las políticas que haya hecho el gobierno que eso sería otro tema para los ciudadanos en general yo no distinguiría cuando ha estado un gobierno o cuando ha estado otro en el sentido de que haya tratado mejor a los empleados públicos o a los o que hayan tenido mejores relaciones con los sindicatos de la función pública a lo mejor desde el punto de vista personal sí porque nos conocíamos y ha habido épocas y ha habido épocas en las que he tenido compañeros de partido entonces que eran consejeros al mismo tiempo pero eso no ha significado que funcionan mejor las cosas para los empleados públicos ni para los sindicatos volvemos entonces a la esfera de los partidos políticos cuando te incorporaste Izquierda Unida y por qué motivos pues cuando yo precisamente cuando dejé la ejecutiva de la UGT entonces pues alguien a quien recuerdo mucho y a quien tengo mucho cariño y falleció hace unos años que es Martín Berrio Lope pues me llamó estuvimos hablando y me propuso que me integrara entonces Martín Berrio Lope y otro grupo de gente estaban en Izquierda Unida era la época de Anguita y había un grupo de gente aquí en Cantabria a los que yo conocía pues porque habíamos coincidido en pues en muchas luchas o en fin y y que digamos que tenía yo yo sinceramente no coincidía con los planteamientos de Anguita en ese momento cuál es que era el tema de la pinza que se hacía entonces pero sí que Martín Berrio Lope y el grupo de gente que estaba entonces sí que me convencieron de que ellos eran distintos que querían hacer las cosas de forma distinta y entonces me ofrecieron ir en las listas de las elecciones autonómicas para las elecciones autonómicas y acepté y entré entonces en Izquierda Unida después Izquierda Unida se transformó en Izquierda y Ucán y después pasamos a ser Idacán y después a internarnos en el Sol digamos todo ese proceso que ya es más conocido ¿no? ¿Por qué? Bueno en los años 90 en Izquierda Unida son especialmente convulsos ¿por qué se se acaba rompiendo creo que por el año 97? Yo yo no soy como digo un gran experto en Izquierda Unida porque milité durante un tiempo muy limitado y realmente tengo que decir que milité más por este grupo de gente que después se marchó que por la gente tradicional de Izquierda Unida entonces aunque tuve un cierto protagonismo pero pequeño digamos en esa época en Izquierda Unida digo en el sentido de que estuve en órganos ejecutivos pero no tuve en fin digamos un conocimiento muy grande de lo que pasaba en el día a día porque tampoco me dedicaba a ello pero como digo en Cantabria lo que estaba sucediendo y en el resto de España es que había dos almas en Izquierda Unida en la época en la que yo estuve que como digo era la época en la que estaba en Guita y había una parte de gente que digamos no estaba de acuerdo con la deriva del PSOE en esos momentos y por tanto digamos que se había marchado del PSOE o se consideraba la izquierda del PSOE pero tampoco estaban de acuerdo con los planteamientos que hacía Izquierda Unida en ese momento y estaban digamos a disgusto dentro de Izquierda Unida cuando yo entré en esa época cuando entré en Izquierda Unida ya existía ese grupo que estaba a disgusto entonces digamos sí pues un poco suena un poco así pero yo ya entré directamente en el sector crítico ya directamente de los que ya me iba a marchar enseguida y así fue un poco es decir que realmente aquello salvando las distancias me recordaba un poco lo que yo contaba antes de cuando se unificaron el PT y la ORT pero no había realmente no eran un partido único pero eran dos partidos pues mi época cuando estuve en Izquierda ya existía eso había en realidad había dos partidos que funcionaban de forma diferenciada estaban los sanguitistas digamos los que seguían las directrices de Julián Guita y los que no lo eran todo ese colectivo que después se marchó y que luego Izquierda y que en fin en toda España que eran otro partido dentro de ese partido realmente una vez que vamos que luego a través de Ircana hay una integración una integración en el PSOE ¿cuáles son las diferencias más notables que percibes entre un partido y otro? Bueno yo tengo que decir que a pesar de que para entonces ya llevaba militando muchos años en la UGT yo nunca había estado en el PSOE es decir cuando yo entré en el en la UGT la mayor parte de los dirigentes del UGT eran miembros del PSOE de hecho yo en la ejecutiva cuando entré en la primera ejecutiva de la UGT de Cantabria eran todos miembros del PSOE menos yo yo era la única persona que no era filial del PSOE y después recuerdo que entró cuando comenzó también a hacer sindicalismo María Jesús Cedrún después fue secretario de la UGT y fuimos las únicas dos personas que no éramos miembros del PSOE quiero decir digo esto porque yo he entrado en el PSOE de una manera un poco rara la manera normal de entrar en el PSOE era para los que militaban en la UGT la UGT y el PSOE eran hermanos y entrabas en la UGT y si destacabas también ibas al PSOE pero yo no la verdad es que no tuve buena relación con el grupo dirigente del PSOE de Cantabria y aunque me plantearon algunas veces entrar en el PSOE no lo hice no lo hice cuando entré en el PSOE por la vía digamos de esta extinción de Izquierda Unida tengo que decir que entré fundamentalmente porque era un grupo de gente con la que me encontraba a gusto los que entraban no tanto el PSOE tengo que decir las cosas como son y y me integré con ese con ese grupo y estuve unos años no digo que a disgusto porque a disgusto no estuve pero nunca estuve como yo en la UGT a veces he compartido las políticas o no pero en general he estado a gusto estoy a gusto siempre quiero decir que una vez he ganado han ganado mis posturas atrás no pero siempre he estado a gusto y cuando se tomaron decisiones en los años 80 de separarse del PSOE pues quiere decir que yo vi gente del PSOE que eran de la UGT que lo hicieron con un desgarro pero sin ninguna duda cuando yo me integré en el PSOE con este grupo nunca acabé de integrarme al 100% sinceramente no porque tuviera ningún problema sino porque en general el grupo directivo del PSOE a los que conozco desde hace muchísimos años porque esto es una región muy pequeñita no me han gustado no me han gustado su manera de hacer política los años que he pasado en el gobierno de Cantabria como presidente del comité de empresa me han hecho inevitablemente conocer muchas cosas inevitablemente quiero decir porque al final tienes muchos conocimientos hablas con muchísima gente conoces muchas cosas y yo una de las cosas que que más me han repugnado siempre y me siguen repugnando sin que yo me quiera hacer aquí ahora mártir de nada pues es el tema de la corrupción y sobre todo el tema de la corrupción en la izquierda y entonces yo he conocido y he visto cosas cuando estaba cuando era presidente del comité de empresa no me ha gustado digo cuando gobernaba el PSOE cuando gobernaba cuando gobernaba el MP por supuesto pero digamos que esas las daba por hechas lamentablemente entonces mi resolución nunca fue al 100% satisfactoria digamos por eso digo que entré con este grupo y ya después con el paso de los años pues bueno estuve ahí los últimos años ya apenas militaba y luego ya lo dejé de manera así un poco sin estribencias no estaba muy de acuerdo con la gente que dirigía el PSOE en Cantabria genial como digo por estas razones y por otras que prefiero callarme y entonces pues lo dejé ¿en qué momento te das de baja en el PSOE? pues si quieres que te diga la verdad no sé exactamente la fecha yo creo que hace cinco años seis años pero ya hacía unos cuantos más que en realidad lo único que hacía era pagar la pagar la cuota y no aunque por la vía de ese acuerdo que hubo con la integración de este grupo yo tengo que decir que estuve durante unos años siendo miembro del comité general del PSOE nada menos digo así porque digamos que no tenía méritos dentro del partido para ser miembro del comité regional del PSOE y la verdad es que no tengo buen recuerdo de esos comités regionales del PSOE eran comités regionales en los que había dos planteamientos uno era ¿qué malo es el PP? ¿qué buenos somos nosotros? eso siempre es así digamos como idea fundamental y dos era uno de los que están en el poder en el PSOE el grupo de poder y otros los que no están y quieren estar lo cual no quiere decir que no he conocido no haya conocido y conozco en el PSOE gente que trabaja muy bien y tengo amigos concejales en pueblos dando la cara y trabajando muchísimo y sin nada a cambio y en movimientos sociales y lo que sea quiero decir que estoy hablando de quienes dirigen o quienes han dirigido el PSOE tan encantable bueno tú ahora digamos compatibilizas tu jubilación parcial con un trabajo en el ORECLA como representante de la parte social ¿cómo es ese trabajo en estos tiempos? pues una de las cosas de las que más orgulloso estoy y que más me gusta es ese trabajo el ORECLA como no sé si sabéis es un organismo es una fundación en la que está la administración los sindicatos y los empresarios y en el que los trabajadores antes de ir a los tribunales ante el juzgado de lo social cuando tienen un problema tienen que acudir obligatoriamente antes de pasar a jugar por ahí y hay un colectivo de mediadores que somos pues gente con experiencia sindical abogados laboralistas que tratamos de buscar acuerdos para que no vayan para que no tengan que acudir a los tribunales los trabajadores a a reivindicar sus derechos y la verdad entonces es un sitio muy interesante por el que pasan pues todos los trabajadores que tienen un conflicto que desgraciadamente son la inmensa mayoría ya sea un despido ya sea que no les pagan o una sanción o una petición de las extras o una petición del derecho de en fin y entonces sirve para conocer la realidad de cómo está el mercado laboral de Cantabria para conocer cómo funcionan las empresas para saber qué empresas pues tienen buenas relaciones con los trabajadores y tratan de cumplir la ley que ya les favorece bastante es decir más con la última reforma del mercado laboral y qué empresas no les es suficiente con la reforma del mercado laboral y tratan de engañar mentir hacer todo lo posible por no cumplir la ley y chantajear a los trabajadores para que puedan seguir con su puesto de trabajo es decir que entonces a mí eso me sirve para conocer la realidad del mundo laboral y me sirve modestamente para tratar de solucionar los problemas en estos años que llevo ahí de muchos de esos trabajadores que vienen en secciones muy complicadas por ejemplo el colectivo de los inmigrantes que tienen normalmente poca relación con los sindicatos y que les cuesta mucho conocer los entresijos del mundo laboral y todo esto tienen que hacer pues cuando viene un inmigrante que ha estado trabajando durante varios meses y no le han pagado o no le han de alteración social o le han mal pagado o le han engañado y conseguimos que que al final pueda cobrar o que pueda le puedan dar de alteración social pues realmente es algo que es muy gratificante también es verdad que pasa lo contrario hay veces que te vas frustrado porque no consigues ves injusticias tremendas y no consigues mediar y conseguir que que el trabajador pues se vaya con sus derechos que muchos de sus derechos simplemente son que le paguen el salario el salario de semel no otras cosas o que o que si le despiden pues tenga derecho a una indemnización entonces ese mundo que es muy desconocido que realmente además yo creo que hacemos un trabajo gratificante y en el que además me lo puedo permitir porque los mediadores no en mi caso no solo en mi caso sino en el resto de los mediadores de los por lo menos de UGT y comisiones digo porque hay algún otro sindicato y no no conozco hacemos esa mediación y trabajamos yo por ejemplo mañana voy a estar toda la mañana en el Orecla y lo hacemos cobrando es decir porque la administración paga una cantidad por cada mediación que se hace pero los mediadores de UGT y comisiones no cobramos en mi caso concreto por ejemplo pues el dinero que a mi me tendrían que pagar pues va a la asesoría jurídica de la UGT para que la gente con menos recursos trabajadores con menos recursos puedan tener abogados cuando tenga que ir al juzgado social porque los servicios jurídicos de los sindicatos son unos aparatos más potentes que tienen muchos abogados y que desgraciadamente tanto en UGT como en comisiones con las cuotas de los afiliados solo no da para pagar a los abogados entonces para mi es algo muy satisfactorio primero digo porque me gusta creo que hago una labor para mi gratificante y que veo el resultado ahí y encima además lo que cobro pues va para algo que va a servir para que trabajadores puedan ir a jugar con un abogado que les represente y que puedan conseguir los derechos que se han arrebatado en las empresas entonces es un trabajo poco conocido en el que llevo ya un montón de años y que me gusta mucho Bueno y para ir finalizando y antes de abrir el micrófono la pregunta obligada para todo lo que se está en esta silla ¿no? pues ha merecido la pena esto de militar y cuál es tu percepción desde el presente Yo creo que siempre merece la pena militar en mi caso por supuesto que mereció la pena quiero decir que probablemente si cuando empecé la universidad me hubiera dedicado a estudiar y no a militar pues probablemente mi vida hubiera ido por otros derroteros y no sé lo que hubiera pasado pero la mayor parte de la gente que he conocido desde mi pareja mis amigos la gente con la que me relaciono la he conocido la mayor parte la he conocido militando gente con la que estuve entonces cuando tenía 18-20 años que empezamos ahí por esas inquietudes que teníamos de joven y por yo siempre digo medio en broma pero también medio en serio que en realidad cuando yo empecé a militar y a algunos jóvenes nos pasaba lo mismo fue porque yo como os he contado antes estaba en el instituto y vinieron unas chicas para mis 16 años muy atractivas y entonces pues eso me animaba a 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 ecologistas. Floren, que estuvo la semana pasada aquí, fue un compañero mío también de magisterio, que aquello era un vivero de revolucionarios, entre comillas. Otra gente ha estado en comisiones obreras, por ejemplo, y tengo muchos amigos, porque una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho y que he peleado es por la unidad de izquierda. Y de hecho, Pique, que está por ahí, que estuvo en la ejecutiva de comisiones obreras, una de las cosas de las que más me siento satisfecho y de que yo puse mi granito de arena, y él también, claro, es en la época que él estaba en la ejecutiva de comisiones y yo la de UGT, en España UGT de comisiones se llevaba a matar, en la época que se llevaba a matar, y sin embargo en Cantabria conseguimos, Benazzo Diego estaba entonces de secretario general de comisiones, que aquí nos llevábamos bien, teníamos una buena relación, porque lo que pensábamos era lo fundamental es la unidad de los sindicatos para defender a los trabajadores. Entonces digo, he conocido muchísima gente, entonces por supuesto que nunca he dudado, nunca he dicho si hubiera ido por otro camino. ¿He cometido errores? Por supuesto que sí. ¿He tomado decisiones equivocadas? Por supuesto que sí. ¿He hecho cosas que, pensándolas bien, quizá se podrían haber hecho de otra manera? Por supuesto. Antes cuando comentaba lo del Partido del Trabajo de la Joven Guardia Roja, pues nosotros con 20 años, Isabel Tejerina, de la que hablábamos antes, pero incluso a muchas otras personas que han pasado por aquí también, que fueron compañeros míos en el PT, éramos maoístas y creíamos que la revolución consistía en, y por eso nos llamamos jóvenes guardias rojas como los jóvenes guardias rojas de China, pues en que el paraíso era la China de Mao. Bueno, evidentemente estábamos confundidos, pero siempre hemos peleado por lo que creíamos que era la libertad, siempre hemos peleado por lo colectivo y no por lo individual, y en ese sentido estaré orgulloso de pocas cosas, pero nunca he peleado por cosas individuales mías, es decir, nadie podrá decir que a cambio de un puesto que viene en no sé qué sitio ha renunciado a no sé qué otras cosas. No, yo quiero decir que he tenido mi trayectoria, modesta como tiene que ser lógicamente, porque, por mis capacidades y mis intereses, pero yo no estoy en la repetición absoluta y me alegro mucho de la trayectoria que he tenido, aunque por supuesto, claro que cambiarían cosas, por supuesto que sí. Muy bien, ¿quiere si comentamos alguna cuestión, Tino? Bueno, yo, utilizando la metáfora antes de Nacho de la hidra organizativa del PT, me gustaría que nos hablarías un poco de esto, esta capacidad que tenía el PT de crear organismo y un poco intentar ver la imagen de todos los aspectos que fuisteis capaz de cubrir. Eso tenía que ver con dos cosas, una que éramos, como he dicho, un colectivo de gente pocos, pero muy agarridos, y otra que éramos maoístas, sin saber muy bien qué era eso de maoístas, pero éramos maoístas. Y entonces nos enseñaban que en el maoísmo, que Mao, lo que decía era el partido de la vanguardia que éramos nosotros, pero luego había que ir creando organismos para que el resto de los ciudadanos, que no iban a poder estar en el partido de los cuadros, pudieran participar y hacer la revolución. Y entonces, evidentemente, antes lo comentaba, la asociación de consumidores de Cantabria, que todavía existe, pues la creamos nosotros, o sindicatos como el de la CSUR, que tuvo un papel en la transición, digo, fundamentalmente en la construcción, por lo tanto, pues lo creamos nosotros. Íbamos creando, el sindicato este de estudiantes universitarios, lo que he comentado antes del festival este, pues lo creamos nosotros. Fuimos creando una serie de organismos por nuestra vena maoísta, que sin saber muy bien lo que era eso, ¿no? Quiero decir que, porque yo, realmente, éramos un grupo de gente que no sabía muy bien lo que era el maoísmo, tenemos el libro rojo de Mao, que, y de hecho, yo un día, comentando para este día con Nacho, comentaba que, cuando iba a Madrid, íbamos a la Embajada China. Yo iba a la Embajada China, y nos conocían, y nos daban libros, libritos de Mao, y estas cosas, libros que luego traíamos aquí a Cantabria. Entonces, coinciden las dos cosas, que éramos un grupo de gente, digamos, en fin, no lo digo por mí, sino por el grupo ese, de gente muy capaz, que como se había mostrado después, es decir, ¿no? Es decir, gente como Isabel Tejerina, o Charo Quintana, o en fin, otra mucha gente que está por ahí en la administración, o en IGs, o en cantidad de organismos participando, y quedamos una gente muy echada para adelante. Yo, una cosa que comento para que veáis, antes os he comentado esa barbaridad, visto desde fuera, que era tratar de crear un sindicato de soldados en el ejército, pero nos decían, hay que crear, y yo dije, pues, y yo me fui a la Emilia a crear, iba con mis panfletos en el ejército, y los metíamos en las taquillas, esas cosas, o, pues, eso, o, por ejemplo, una de las cosas que hacía que te curte, es que yo sí que recuerdo que cuando cometíamos un error, no hacíamos una tarea que se nos encomendaba entonces, pues, nos obligaban a tirar panfletos delante de la comisaría, con el riesgo que conllevaba, pues, eso. Hacíamos ese tipo de cosas que eran poco absurdas, también, vistas desde esta perspectiva, pero éramos gente, digamos, con ideales, con ganas de hacer cosas, y con capacidades. Bueno, dos sugerencias, a ver qué nos podrías comentar sobre ella. Una es, sin, de los años, digamos, 80, a las fechas actuales, la perspectiva de la gente obrera en aquellos años, digamos, tenía una idea de base de clase. Había bastante diferencia entre las clases, ¿no? Y eso parece que ahora está fulminando, que las clases siguen existiendo. Y ya, eso, ¿qué opinas de ese planteamiento? Y la otra es, desde el punto de vista ciudadano, parece que ha habido una percepción de que los sindicatos eran muy distintos. Los sindicatos, podemos decir así, de los controladores aéreos, que de la construcción, que de la banca, mirad cómo eran, como mundos distintos. Defendían sus intereses, pero no lo global, digamos así, ¿no? Simplemente, alguna reflexión sobre esos dos puntos de vista. Es muy interesante eso, que es lo que ha cambiado, dos cosas, fundamentalmente, dos. Una, que era importantísima, existían grandes empresas. Y la cuna del sindicalismo es eso. Y las grandes empresas, yo aprendí mucho cuando empecé en el sindicalismo, cuando iba a lo que entonces se llamaba la montaña Quijano, o cuando iba a Esniaje, o cuando iba a Forjas y Aceros, porque había unos grandes comités de empresa, con poder, digamos, con poder, en el sentido de que tenían muchas obras sindicales, mucha capacidad de hacer cosas, reunían a los trabajadores, hacían asambleas, sabían que cuando había una huelga, era una huelga. Había una huelga. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ¿no? Cuando las primeras asambleas que yo hice en las grandes empresas, claro, yo no era el mundo en el que venía, era cuando se convocaba una huelga, no se discutía, por una reunión de las que fuera, no se discutía, se votaba, por supuesto, pero luego no se discutía si uno tenía derecho o no derecho a hacer huelga o no hacer huelga. Se había votado y se había acabado toda la historia. Es decir, hacían una huelga para conseguir derechos, o lo que fuere, de los trabajadores. Por tanto, nadie tenía derecho a no hacer la huelga. No había esa libertad individual, digamos. Las grandes empresas han ido desapareciendo. Claro, ¿qué sucede ahora? Yo no puedo criticar a los trabajadores cuando tengan conocimiento de clase. Mira, en Lorecla me encuentro todos los días trabajadores que son autónomos. Es decir, que trabajan por una empresa, pero que en realidad tienen clase alta ellos y que son autónomos. Y esta mañana se lo comentaba a un compañero. Ayer me dijo en Lorecla un abogado en un despacho de aquí de Santander que un familiar suyo había entrado a trabajar en un despacho famoso, de un abogado famoso de Santander. Y yo le dije, digo, claro, cobrando nada, 400 euros. Y dijo, no, pagando. Pagando. Es decir, claro, es muy difícil. Pagan, ¿por qué? Porque dicen, bueno, es que vas a estar trabajando, vas a conocer gente, entonces, entonces, claro, el mundo laboral realmente ha cambiado muchísimo. Es que no tiene nada que ver. Entonces, el mundo, los servicios, de empresas pequeñitas, de hostelería, los servicios en general, el comercio, es que es muy difícil tener conciencia de clase. Es muy difícil. Además, pedirles a la gente, es muy difícil. Yo, los conflictos que veo todos los días, no son, en las grandes empresas el conflicto era porque tú querías conseguir más derechos, podías reivindicar algo porque había un problema o que querían despedir gente, lo que fuere. En las pequeñas empresas el problema es que los contactos son de media jornada y trabajas, como también me decía el autor, un contacto de media jornada, doce horas, media jornada. Ese es el problema y que además, a veces te pagan con dos o tres meses de retraso. Es decir, que yo no les puedo pedir a esos trabajadores que tengan conciencia de clase. Es muy complicado. Es decir, en ese entorno, porque la conciencia de clase también se aprende. Yo no iba a esa empresa en la que entraba a trabajar en esas empresas como aprendices, porque muchos entraba, su padre también trabajaba, y eso lo mamaban. Eso lo mamaban. Ahora, desgraciadamente, en el mundo laboral, no en Cantabria, no en España, sino en general, está mucho más... Y entonces, el papel que tienen los sindicatos en crear esa conciencia de clase es muy complicado. Es muy complicado. Yo sé que mucha gente es muy crítica con los sindicatos de clase, con los que tienen con comisiones. Y yo también soy crítico, porque hay cosas que no me gustan. Las veo. Pero también sé lo difícil y lo difícil que es hacer sindicalismo en las pequeñas empresas. Muy difícil. En las grandes empresas es relativamente fácil, pero es que apenas queda en grandes empresas. En las pequeñas es muy complicado, porque no te dejan entrar. Porque los trabajadores, cuando vas a hacer unas elecciones sindicales en una empresa de seis trabajadores, los trabajadores miran y... Porque, mira, ayer tuve una demanda en el Orecla de un taller de Camargo, porque habían despedido a tres trabajadores de la UGT porque... No, a tres trabajadores que se habían reunido en la UGT para ver si hacían una candidatura para presentarse a las elecciones sindicales. Ni siquiera porque se habían presentado a las elecciones sindicales. No. Habían ido a la asamblea, a veces se presentaban, a alguien se había llevado despedidos. Ese es el mundo en el que estamos, el mundo laboral en el que estamos. Es tremendo. Es así. Entonces, trabajar en ese mundo, digo, desde el punto de vista sindical, es muy complicado. ¿Cuál es la reacción del sindicato ante esa actuación? Es que el sindicato, ¿quién es el sindicato? Claro, el sindicato. Es decir, cuando yo estaba en la ejecutiva de UGT y en la de comisiones, éramos un grupo de 8, 10, 12 personas liberadas, es decir, que nos dedicábamos todo el tiempo a eso porque trabajábamos en grandes empresas que compañeros nos harían sus horas sindicales para que pudiéramos trabajar allí. Eso ya no existe porque no hay grandes empresas. Entonces, ahora, las ejecutivas de los sindicatos se forman con fundamentalmente empleados públicos, funcionarios. ¿Por qué? Porque es el único sitio en el que tienen horas sindicales y tal. Claro, como yo decía antes, sin criticar, porque yo soy empleado público, pero es que no tiene nada que ver el mundo de la función pública con el mundo, yo voy a decir el mundo real, con el mundo de la empresa privada. No tiene nada que ver. Entonces, esas son las ejecutivas de los sindicatos, los dirigentes de los sindicatos. Realmente hay, claro, lo que dicen, es que en la ejecutiva de UGT o en la ejecutiva de comisiones no hay una limpiadora, porque es imposible, no puede haberlo, no hay un trabajador de la hostelería de no sé qué, no. Si lo hay, es porque le están pagando desde el sindicato, con lo que eso conlleva, porque también es un mal planteamiento. Ahora, desgraciadamente, en las ejecutivas de los sindicatos hay gente que está liberada por los sindicatos, cobrando del sindicato. Y eso genera además un problema, que es que al final eres un dirigente sindical, pero en el último eres un trabajador de sindicato. Y como trabajador, pues también estás a reindicar tus derechos y a, yo no quiero trabajar más de mis horas y no quiero, en fin, es muy complicado. No toda la culpa es de los demás, también los sindicatos, yo creo que tienen que hacer una reconversión, que creo que lo están intentando, tímidamente, pero lo están intentando tanto UGT como Comisiones Obreras, pero es muy difícil, es muy complicado. Y al final, la mayor parte de los afiliados de UGT o de Comisiones Obreras, esos trabajadores, como decía, que trabajan a media jornada y trabajan 12 horas, pues, pagan unas cuotas muy pequeñitas, porque cobran muy poquito dinero. Y con eso, yo antes contaba la asesoría jurídica, la asesoría jurídica de UGT de Comisiones no la pagan los afiliados, porque no, no hay. Entonces, ¿cómo se consigue ese dinero? Pues se consigue ese dinero por las vías que he dicho a L'Orecla u otras veces consiguiendo subvenciones de las administraciones. ¿Qué dices? Pues no debían hacer subvenciones, porque las subvenciones, no te digo que te den una subvención a cambio de algo así directamente, pero inevitablemente pues hay unas contrapartidas, aunque no sean explícitas. todo eso, digamos, que es un terreno muy complicado en el que ahora mismo se mide el mundo a la obra. Y luego hay un problema real de los sindicatos y es la mayor parte de los cuadros sindicales, como mi caso, se están jubilando y los jóvenes tienen una situación de precariedad que no están en condiciones de dirigir el sindicato. Entonces diráis que son gente de, a veces se se critican de grandes empresas y gente mayor, claro, porque son los que quieren, son los que quieren participar en eso, los jóvenes ni pueden, en muchos casos, ni quieren, porque ellos tienen otras motivaciones. Yo soy de que es así. Y luego, ah, perdona, no me quiero... Claro, mira, en el gobierno de Cantabria yo he sido presidente de Comité Empresa hace muchos años y otros años han sido comisiones. Ahora, el sindicato mayoritario se llama TÚ. TÚ, que es un sindicato de empleados del gobierno de Cantabria y que se llama TÚ porque su ideología es para ti. Los demás no nos importan. Yo trabajo para ti, no para vosotros. TÚ, ¿sabes? Ese es el sindicato mayoritario. Pero es que tú te vas a a Hacienda o te vas a no sé qué o te vas a tal o te vas a a los bomberos o te vas a la policía y cada vez hay o te vas. Yo soy un trabajador de la sanidad pues en la sanidad hay sindicato médico, sindicato enfermero, sindicato auxiliar, sindicato acelerador, sindicato... Desgraciadamente ese es un modelo pero que está triunfando. Que está triunfando. Es decir, que cometerán muchos errores de su gente y comisiones. Los cometerán. Pero ese sindicalismo corporativo mucha gente dice, yo lo mío, el tú ese que le digo, yo lo mío. Si yo soy enfermera pues voy al sindicato de enfermeras. ¿Por qué voy a ir a la UGT o a la Comisión de Ciudad? Ese es un problema grave porque claro, luego cuando vas a reivindicar solo reivindicas cosas de las enfermeras o de los médicos o de los... ¿Qué aprendizaje has sacado del sectarismo en distintas fases de tu vida? Y la segunda iba relacionada con el hospital psiquiátrico. Si aquí en Cantabria has conocido o se ha practicado lo que en esa época se conocía como antipsiquiatría o tendencias divergentes en la práctica del año. No me quiero extender porque es muy tarde y es un tema que a lo mejor a muchos de vosotros nos interesa. Lo he dicho antes de pasada. A mí la psiquiatría es un tema que me apasiona. Que me apasiona. Porque los enfermos mentales son un sector absolutamente marginal de la sociedad desconocidos con muchísimos problemas que encima además la gente les tiene miedo o en fin todo eso que se habla de todas estas cosas y tal. Y yo he conocido gente estupenda gente magnífica y también impresentables como en todos los sitios entre los enfermos mentales. El hospital de Parillas cuando empezó estaba en marcha las ideas de antipsiquiatría y el grupo no he dicho antes que había un grupo de gente muy maja entre ellos había algunos psiquiatras que venían de ese mundo y se han hecho cosas modestamente. De hecho el modelo del hospital Parillas era ese. No es un modelo vertical no sé si lo conoces pero vamos si lo conoces porque está cerrado pero eran pabellones con pocos pacientes eso sí solo hombres que fue una pérdida que tuvimos porque los hombres en un lado las mujeres en otro ahora ya es mixto y entonces a mí ese es un terreno en el que dentro de la militancia también me he movido peleé porque en su día se constituyó la asociación de familias de enfermos mentales que ahora tienen una trayectoria muy interesante y entonces pues no me quiero extender porque yo creo que es un tema digamos un poco particular pero es un tema que me interesa mucho y el otro ya se me ha ido el otro que me dijiste sobre el sectarismo si ves algo porque mira no te hace negativa pero si tú ves algo de positivo o de necesario no 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 el sectarismo es una cosa absolutamente negativa hay más de estupidez pero vamos de absoluta estupidez de absoluta estupidez yo lo justifico en mi caso en los demás en que éramos muy jóvenes quiero decir bueno al final todos somos sectarios de una manera u otra y a veces es un poco inevitable el sectarismo antes cuando comentaba pues eso entre un gente y comisiones yo he vivido épocas en las que bueno es que los de comisiones y los de un gente eran es que era un absurdo pero era así yo creo y siempre lo digo a todo el mundo que eso es algo que tenemos tratado de evitar o sea es muy fácil ¿sabes? nosotros somos los buenos y nosotros los demás son los la culpa siempre es del otro el sectarismo es una cosa terrible y en la izquierda y en la izquierda radical ha sido para mí una de las mayores enfermedades que existe y todavía ahora todavía ahora mira esta mañana antes se lo comentaba Nacho me he ofendido muchísimo hoy ha publicado un artículo que no he leído Nicolás Artorius pero vamos por lo que comentaba era hablando de que él estaba en contra de los nacionalismos y que por tanto estaba en contra de la independencia de Cataluña y que el nacionalismo de izquierda no sé qué bueno pues he leído que un tuit que de un dirigente de Podemos que decía ahora sacan a pasear a la momia del 78 claro uno puede estar o no de acuerdo con Nicolás Artorius pero llamarle momia del 78 me parece muy sectario muy ofensivo y muy ignorante es decir Nicolás Artorius es una persona que ha peleado por las libertades que ha estado unos años en la cárcel y que luego uno podrá estar o no de acuerdo con sus planteamientos que es otra cosa distinta yo en una cosa estoy de acuerdo y otras no estaré de acuerdo eso es otra cosa pero eso es el sectarismo es decir no está de acuerdo conmigo es la momia del 78 bueno pues eso muy bien bueno pues hasta aquí informaros que la próxima semana no habrá ciclo de militancias porque pues el día festivo el 1 de noviembre y la actividad se retomará el miércoles el miércoles 8 con la presencia de Carmen Díez pues persona también con una larga trayectoria militante del ámbito de las organizaciones de derechos humanos pacifismo y ecologismo toda la ciudad visita guiada a la exposición de cajas de las del exilio el día 2 a las 6 de la tarde si queréis ir os la enseño a la filiada y si no podéis ir en los horarios que yo no me acuerdo como eran mañana y tarde están en la página web de la vorágina podéis ir a visitarla también en cualquier momento conmigo conmigo gracias Gracias.